Y vamos con nuestro compañero Víctor Pessoa, se está esperando que se produzca una imputación en el Ministerio Público contra el ex intendente de uno de los ex intendentes, ex gobernador, digo bien, de Presidente Ayer. Vamos contigo Víctor, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes. En este caso, ya en la Fiscalía Anticorrupción, se está haciendo el anuncio de la imputación del actual diputado Óscar Núñez, ex gobernador del Presidente Ayer. En principio, se está haciendo el anuncio conjuntamente con el fiscal adjunto del nuevo, Espinosa conjuntamente con el fiscal Martín Cabrera, en principio. También están imputadas otras 11 personas. Las irregularidades detectadas tienen que ver con presentación de facturas falsas para argumentar el desembolso de la gobernación, cuando era gobernador precisamente el diputado Óscar Núñez, de 800 millones de guaraníes para compras supuestamente de víveres para familias de escasos recursos. Ese monto de dinero se cobró con los cheques que estamos observando, sin embargo, se presentaron facturas falsas precisamente para argumentar ese monto de dinero. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el fiscal. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. El señor Edulfo Verón Recalde, exsecretario de Administración y Finanzas, los señores Víctor Ramón Arce, exsecretario de Acción Social de la Gobernación, el señor Wilfrido Alvarenga Benítez, exsecretario de Asuntos Indígenas, también de la Gobernación, un subcomisario de nombre Edgar Damián Pérez Gallardo, que se desempeñaba como edecam del gobernador en ese entonces, o sea, como jefe de seguridad. La señora Raquel Concepción Ajigarraga, la señora Natalia Soledad Gómez Barrios, la señora Delsi Noelia Rodríguez Rebollo, la señora Norma Beatriz Chaparro, el señor Ángel Zenón Arevalos y el señor Julio César Escobar Ruiz Díaz. Todos estos últimos se desempeñaban como funcionarios administrativos en la gobernación. Nosotros vamos a continuar con la conferencia de prensa, no obstante tenemos también los antecedentes, Dani lo dice, acerca de cómo se fue haciendo la investigación que se había iniciado en la Contraloría ya en el año 2012, que tiene que ver con la compra de computadoras para niños en las escuelas de escasos recursos que no se dio y en este caso también con el desembolso de 800 millones guaraníes que tenían que ser utilizados para un temporal que había asustado la zona para familias de escasos recursos y sin embargo se presentaron facturas falsas, compañeros. Bueno, vamos a ir nosotros a los antecedentes acá en mesa y después en tal caso volveremos si hay algo más que agregar a esta imputación. Víctor, que sugestivamente aparece el fiscal adjunto de delitos económicos luego de la polémica que se generó con el cambio de Arregui y obviamente el Ministerio Público necesita intentar lavar su imagen, por eso es que lo vemos al adjunto, el primo político del fiscal general del Estado en la nota con esta imputación que ya era casi un hecho. Pero vamos con más información y antecedentes de esto, Dani. Así es, porque hoy se da la imputación y recordemos lo que ocurría el año pasado con el ex gobernador del Departamento de Presidente Ayes y actual diputado, Oscar Núñez. Fue noticia tras denunciar a ocho concejales por pedirle una millonaria coima para aprobar su informe de gestión. Veamos lo que pasaba en ese entonces. Con las manos en los billetes fueron detenidos en abril del año pasado los ocho concejales departamentales de Presidente Ayes tras la denuncia del ex gobernador y actual diputado Oscar Núñez sobre el pedido de coima de 150 millones de guaraníes cada uno para aprobarle su balance del periodo 2012-2013. En aquella ocasión se reunieron en la gobernación y cada uno tomó parte del dinero solicitado, ya envueltos en sobres con sus identificaciones, tras lo cual todos fueron imputados por cohecho pasivo agravado y extorsión. Nicolás Caballero, concejal del Partido Patria Querida, luego de su imputación denunció que el ex gobernador y actual diputado Carlos Núñez también debía ser procesado por la justicia. Citó los programas de Una Computadora por Niño y la Merienda Escolar, donde según observó en el balance, se gastaron 9 mil millones de guaraníes falsificando facturas y dejando a miles de niños chaqueños sin estos beneficios. A través de este medio quiero desmentir absolutamente eso. Es falso de toda falsedad. Y seguramente la Fiscalía se va a encargar de poder desarrollar con mayor profundidad la investigación y poder determinar oportunamente que aquí el único que ha cometido un hecho punible contra la propiedad del Estado, de las personas así también, echado en una trampa a mis colegas concejales, pueda determinarse su culpabilidad y no oportunamente escudarse en sus fueros, que es algo muy común de los señores diputados y senadores. Los concejales imputados pidieron dinero para aprobar el balance porque la gestión del ex gobernador y actual diputado presentaba serias irregularidades detectadas por la Contraloría en la compra de la merienda escolar, la construcción de caminos, en la entrega de víveres a familias de escasos recursos y la pérdida de más de 4.000 millones de guaraníes para la compra de computadoras para niños de escuelas chaqueñas. Bueno, y hay que recordar, la imputación es al ex gobernador y el pedido de coima de estos concejales, supuestamente era porque tenía que conseguir la aprobación del balance. ¿Qué contenía ese balance, que es la causa de la imputación ahora? Vamos a verlo en el siguiente material. Siendo Óscar Núñez gobernador entre el 2012 y el 2013, la gobernación de presidente Ayes recibió poco más de un millón de dólares, unos 4.500 millones de guaraníes para la compra de computadoras para niños de diversas escuelas del Chaco Paraguayo. Sin embargo, la Contraloría detectó que 1.500 millones de guaraníes de los 4.000 desaparecieron. El ex gobernador argumentó que entregó el dinero a una fundación llamada Chaco Digital para que esta entidad haga la compra. Pero la fundación dijo que nunca pudo usar el dinero porque a pedido de Núñez le devolvió los 1.500 millones de guaraníes. El ex gobernador desmintió esta información. Según las aseveraciones que fueron constatadas en acta de entrevista, la fundación retornó íntegramente los 1.500 millones. A cambio, había recibido un cheque como garantía de eso por 1.050 millones que no pudo ser efectivizado porque la cuenta estaba cancelada. Un cheque de la gobernación del departamento del presidente Ayas que fue devuelto por el banco emisor por cuenta cancelada. En principio, ¿qué firmas tiene ese cheque? Las firmas son de los libradores siempre, que son los ordenadores de gastos, son los responsables de la institución. Normalmente el gobernador es la directora administrativa. Son los que firman los cheques en este caso. Pero en el balance 2012 hay más. Según la Contraloría, el ex gobernador presentó facturas falsas donde argumentó que usó 800 millones de guaraníes del rubro de las computadoras para comprar alimentos a familias humildes que fueron víctimas de un gran temporal. El dueño de la empresa, que figura en la factura llamada Aromita, negó que haya emitido esas facturas y mucho menos que haya vendido alimentos a la gobernación. Una vez que se formuló el primer reporte en el año 2012, se continuó investigando sobre el destino de los 4.500 millones y se detectaron operaciones con una empresa proveedora de bienes denominada Aromita, en la cual se realizaron entrevistas con el propietario, se exhibieron facturas que habrían, que la gobernación señalaba como respaldo a esos gastos, se le exigieron al propietario y este señor desconoce de la mayoría de las facturas, solamente reconoce una, desconoce las demás, señalando que él proveyó y trabajó en una oportunidad por un monto que ronda los 8 millones de guaraníes. Sobre las demás facturas de esta persona, al momento de ser exhibida, dice no haberlas emitido y desconocer y sobre todo no haber recibido ningún pago o importe por valor equivalente a esos 800 y un poco más de millones de guaraníes. Lo cierto y lo concreto es que cientos de alumnos quedaron sin computadoras, sin merienda escolar y muchas familias, entre ellas indígenas víctimas del temporal, con las manos vacías. Otro dato resaltante es que según la Contraloría, estos antecedentes ya estaba en manos de la Fiscalía de Villalles desde noviembre del año 2012, sin resultado alguno.